Por la conmemoración del 5 de junio, fecha cívica nacional, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, a través de sus diferentes frentes de acción, acondiciona en el hemiciclo de las banderas el busto del general Eloy Alfaro Delgado y toda la entrada del cantón, con el objetivo de rendir honores al líder alfarista mediante un acto especial en el que participará toda la ciudadanía. Tenemos el objetivo del día de mañana, hemos invitado a todos los rectores y los delegados de los gobiernos estudiantiles, autoridades notables de la ciudad, va a estar el cuerpo de concejales de la administración y queremos de alguna manera en un acto cívico, en un homenaje rápido, recordar estos 189 años de proclama liberal. Es un orgullo para Chone saber que este pueblo, aguerrido, lleno de muchos valores, hace muchos años ocupó un papel muy importante, saber que esa proclama alfarista del 5 de mayo de 1895 tuvo su origen acá, con ese gran levantamiento popular que hicieron gentes de Chone, pero esa gente que amaba a su pueblo, a su sector, en todo caso uno de los objetivos mañana es recuperar parte de eso y continuar motivando el hecho de conservar estos monumentos que son historia para nosotros y que visualmente van a tener un impacto bueno porque todo lo que tú miras permanentemente se graba en tu subconsciente. Es un cantón que es prácticamente que lo tiene todo y en la parte turística sería muy importante retomar este aspecto en el sentido de que le dé vida, que le dé vida tanto en todas las partes de sus entradas a Chone. Entonces lo que estamos haciendo ahora es un acto muy importante. Para darle mañana es de comenzar, mejor dicho, de esta administración, comenzar dándole frutos de lo que la gente espera. Como artista profesional en la materia del arte esplástica, lo que te puedo decir es que estamos encargados en este momento de restaurar todos los monumentos de aquí, de este cantón, de Cantón Chone. Y como sabemos que el día jueves se celebra el 5 de junio la proclama liberal, estamos dando envejecimiento al general Don Eloy Alfaro y a la vez darle una buena imagen a nuestro cantón, siendo chonense orgullosamente. Además se colocará una ofrenda floral en la tumba del general Ramos y Duarte, uno de los íconos de la batalla de los amarillos, que fue gestor de la proclama liberal del 5 de mayo de 1895.